Y tú, ¿empezaste a tocar el acordeón o no teclado? Eh, no, teclado, eh, acordeón. ¿Ves? Se pone nervioso. ¿Qué te vi? ¿Y pura música norteña o eres un poco más alto? Sí, no, yo soy norteño 100%. ¿Y te sabes casi todas? Pues, todas, de hecho se sabe todas. A ver, te hago un pequeño rocola humana, digo una canción norteña y me tocas cinco segundos hasta que te la cambie. ¿Va? ¿Estás listo? Ahí te va, ¿eh? Bueno, aquí estoy un poco limitado, pero... Ábranle, ábranle espacio, ahí va, ¿eh? ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? Bueno, sí puedo. Ahí va. Tragos de amargo licor. ¿En qué tono lo quieres? A ese. ¡Ah! A ver. ¡Ay! La puerta negra de los tiros de norte. Esa es la de Pedro y Pablo. No le hace, no le hace, está buena esa.